Tenemos aquí a nuestros amigos constructores, bien trabajadores, con las manos en la bolsa, unos y el otro allá peleándose, peleándose con el trascabo allá, que no puede quebrar la banqueta. Aquí estamos en el metro plan, señoras y señores. No sé si sepan o no sepan trabajar, te vayan echando ganas. Son 22 empleados, además haciendo un ruido, unos sentados y otros caminando, a ver todo el relajo. Allí en las provincias del río Pelaboncuy, echando nivel para que quede algún centavo. Ahí va, echándole ganas a los otros. A ver si queda bien. Pero si están echándole ganas, pero con las manos en la bolsa. Este otro está bien cansado, bien cansado con las manos en la bolsa. Es el güero, el güero. Para que vean cómo trabaja aquí en Dallas, Beto Plex, en las oficinas de rebote de Don Chuy. Aquí, Clínica América Santa Rita, Farmar Santa Rita, Salón de Eventos Especiales de Don Chuy y Ladrilleras de Don Chuy. Un equipo de trabajo aquí de 22 personas, donde el que gana menos, gana 28 dólares la hora. Puestos 10. Un equipo de trabajo aquí de Don Chuy y Ladrilleras de Don Chuy.